La temporada 4 de la popular serie de superhéroes The Voice ciertamente ha sido una fuente de innumerables comentarios y atravesado un escabroso camino a lo largo de sus 8 episodios, pero el final de la serie me parece hace un gran esfuerzo por concluir la historia de la temporada de una manera un tanto satisfactoria. Con todos los cambios de ritmo, revelaciones y un final de impacto, si ya viste el último capítulo y quieres profundizar en su significado, ponte cómodo y juntos analicemos todo lo que pasó al final. Por supuesto, habrá spoilers. Al principio del episodio, Annie y Huey se comprometen, pero todo es una farsa. Es la Annie falsa quien le propone matrimonio a Huey, quien a su vez le propone matrimonio a la cambiante Annie, pero inmediatamente después de eso, Huey comienza a sospechar del comportamiento de esta nueva Annie. La cambia formas, visita a Annie y se recarga. También tiene acceso a los recuerdos de Annie, lo que hace que sea más fácil engañar a Huey el tiempo suficiente para matar al presidente Singer. Los poderes de Annie siguen sin funcionar porque está luchando con su identidad, lo que ha sido un tema importante a lo largo de toda esta temporada. Ver a Huey descubrir que Annie no es Annie si no la cambia formas es casi una comedia. Antes de esta misión para proteger al presidente, tuvo todo tipo de relaciones con ella, pero era demasiado bueno para ser verdad. En el búnker Huey se da cuenta de que Annie es la cambia formas, pero casi es demasiado tarde. Si no fuera por la verdadera Annie quien aparece justo a tiempo para matar a la cambiante, el presidente no saldría vivo. Por supuesto ella no está conforme con todo lo que Huey hizo con su imitadora, pero se encariña con él más tarde lo que nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Nuestra pareja sigue junta o se separa al final de la temporada? Es un sí y no. En realidad terminan juntos sentimentalmente pero separados al final de la temporada, cuando son interceptados en donde Starlight decide escapar dejando a Huey en manos de los supers. Pero tranquilo no nos adelantemos. Ya lo dice el dicho, o mueres como un héroe o vives lo suficiente para verte convertido en un villano. Eso es lo que pienso cuando veo a Butcher y Ryan al final de la temporada. Ambos podrían ser héroes al final de la serie o podrían ser precisamente lo que están tratando de no ser. Entiendo por qué Butcher quiere convencer a Ryan de que abandone a Homelander para siempre. Sin embargo su último intento de persuadir a Ryan de que abandone a Homelander obviamente no iba a funcionar, especialmente en la forma en la que se manejó todo. Incluso la tía Grace intentó ayudar y ya vimos cómo terminaron las cosas. Por supuesto los errores de Butcher y Grace con Ryan nos llevaron a un final de temporada de pesadilla. Lo que parece cambiará las cosas para siempre en la serie. Aparte de la muerte de Butcher todos sabíamos que albergaba algo en su interior ¿no? Listo para ser liberado en cualquier momento. Por eso nada de lo que vemos aquí es sorprendente. Butcher no ha podido salvar a Ryan por lo que ahora debe recurrir a medidas desesperadas. Sorprendentemente Victoria Newman llama a Huey y le explica que quiere renunciar a su puesto de vicepresidenta y que necesita que los muchachos la ayuden. Newman se da cuenta de que ya no se siente segura con Homelander respirándole en la nuca con los planes ambiciosos y malvados. Ha comenzado a pensar en su futuro, especialmente en el de su hija. Así es amigos Victoria Newman una vez anunciada como la gran villana que estaba por venir está asustada. Esto implica que Huey convenza a los chicos de mostrar su lado humano y deje entrar a Victoria Newman y a su hija al equipo. WM quiere que el virus esté listo para inyectarlo en Newman en caso de que sea una trampa. En este punto, Frenchie ha logrado con éxito replicar el virus. Victoria Newman les pide a nuestros héroes que la alejen de Homelander y de la gente de Singer de la CIA y ella se irá en silencio. A cambio les deberá muchos favores entre ellos acabar con Buck y Homelander. Pero entonces, en un revés para todos sus planes, Butcher regresa. No quiere tratos, parece que es una amenaza para todos, incluido el mismo. El monstruo, el bicho, la cosa esa que lleva dentro de su pecho, agarra a Victoria Newman y la destroza. Así es amigos míos, Victoria Newman muere. En este punto nuestros muchachos no tienen más remedio que dejar que Butcher se entrometa, quien le quita el virus a Frenchie y a partir de aquí no estoy seguro de cuál será la historia de redención con Butcher. Parece un punto sin retorno. Casualmente todo esto sucedió cuando Huey les rogó a todos que adoptaran un enfoque humano con Victoria Newman. Butcher hizo lo menos humano en este momento. ¿Cumplirá su palabra de exterminar a los supers ahora que él y su alter ego super poderoso Joe Kessler están trabajando en equipo? ¿O qué pasará de aquí en adelante? Al final del episodio parece que Homelander ha perdido. Todos sus planes han fracasado con la muerte de Victoria. Sin embargo, Sage regresa. Su plan, aunque no salió a la perfección, funcionó. Robert Singer es arrestado por el asesinato de Newman. Además, Sage tiene al nuevo presidente al teléfono lista para notificar a Homelander y ella revela que su plan está entrando en la fase 2. El nuevo presidente declara una ley marcial, dando a entender que su golpe verdaderamente funcionó, ya que Homelander se hace cargo de un ejército de supers traído para acorralar a los Starlighter, como los llama Homelander. Vienen por los muchachos y el resto de sujetos que Homelander considera enemigos. Mientras Doble M, Kimiko, Frenchy, Huey y Annie intentan huir del país, los superhéroes de Homelander los detienen, lo que inevitablemente presenta el tan esperado llamado a la acción de nuestros chicos de GMB. Sam y Kate, los guardianes de Godolkin aparecen en este momento. Detienen a Kimiko y a Frenchy, Kate usa sus habilidades para hacer que Frenchy haga lo que quiera mientras Sam domina a Kimiko, quien en un giro de eventos inesperados recupera su capacidad de hablar mientras le grita a Frenchy. La pareja se reencontró y confesó su amor justo antes de que Butcher matara a Victoria. Entonces sí, este momento me hizo enojar bastante. Sinceramente no es un buen final de temporada para nuestros muchachos de cara a la quinta temporada, la última de la serie. Butcher con el virus cargado y listo para usar, evade todo sentimiento humano, parece que está usando el compuesto B de nuevo, esta es su última oportunidad. La penúltima escena de temporada es Butcher alejándose en un tramo solitario de la autopista. Pero no está solo, Kessler está con él en el asiento trasero, listo para acabar con todos los supers a su paso. Me alegró bastante saber que Sister Sage tenía este plan desde el principio, porque ¿de qué sirve ser la persona más inteligente del mundo si Homelander puede descartarte? Entonces la temporada 4 termina con una reestructuración total del status quo. Nuestros muchachos ahora son perseguidos, separados y capturados. Además se ha declarado una ley marcial delegando todo el poder a los supers, liderados por Homelander. Homelander lanza sus declaraciones de propaganda de inmediato, diciendo que Estados Unidos volverá a estar a salvo. Pero eso no es todo, el final de temporada nos tiene un gran regreso. El final de la tercera temporada dejó mucho espacio para el regreso de Zelda Boy, ya que la pelea con Maeve resultó en que recibiera otra siesta criogénica. También tiene asuntos pendientes con Butcher y Homelander. Así que dada la escena post créditos de la cuarta temporada, sinceramente cualquier cosa podría pasar. La escena final de la temporada revela que Solder Boy, el mismísimo padre de Homelander, está vivo. Homelander y el presidente lo visitan en un lugar super secreto. Solder Boy se encuentra recluido en una especie de cámara criogénica, que lo mantiene con vida. ¿Qué significa esto para la quinta temporada? En términos de historia, está claro hacia donde nos dirigimos en la temporada 5. No hay ningún otro lugar al que recurrir, ningún otro lugar al que ir. Como dice Homelander, el tren ha salido de la estación y los muchachos, incluyéndonos, estamos en él. A continuación ten listo algunos de los cabos sueltos que noté, si tienes más, házmelo saber. Ashley, la directora ejecutiva de Vogue, tomó el compuesto B y se transformó en una super heroína, para asegurarse de que no la pudieran matar durante la masacre de Vogue. No sabemos cómo resultó, no vemos el producto final, pero vimos que algo sucedía dentro de su cráneo y parecía bastante doloroso. Seguro la veremos de nuevo en la temporada 5. A-Train sigue misteriosamente ausente tras desaparecer al final del episodio 7. ¿Se reunirá con Butcher, Annie y Kimiko para detener a Homelander y Bob? Lo averiguaremos. Zoe, la hija de Victoria Newman, fue enviada al hogar Red River, al igual que su madre hace muchos años. Será interesante ver si Zoe estará presente en la quinta temporada. Basándonos en cómo terminó esta temporada, definitivamente hay motivos para creer que Zoe volverá a tener un papel importante en la temporada final, pero tendremos que esperar y ver. The Boys fue renovada para una quinta temporada a principios de junio, solo unos días antes del estreno de la cuarta temporada confirmando que esta será la última temporada, poniendo fin así a la saga de supers más reales que existe. Según el showrunner Eric Kripke, su plan desde siempre ha sido concluir esta historia en cinco temporadas. Eric habló recientemente sobre el futuro de la serie y confirmó una entrega final de ocho episodios para la retorcida saga de superhéroes, señalando que actualmente se está escribiendo y se espera que se filme desde noviembre de 2024 hasta mediados de 2025. Una ventana de filmación proyectada de esta manera se alinea con temporadas pasadas de The Boys, con la filmación de la temporada 4 desde agosto de 2022 hasta abril de 2023, lo que suma aproximadamente ocho meses de producción. Entonces si la quinta temporada tuviera un periodo de postproducción similar a la última temporada, deberían pasar alrededor de 15 meses, 14 meses entre el final de la filmación y el lanzamiento. Según se informa, se planea que los episodios finales finalicen la producción a mediados de 2025, por lo que la serie podría regresar a finales de verano de 2026. Y lo sé, es bastante tiempo de espera, pero recordemos no tendremos que esperar tanto tiempo para ver nuevas historias, ya que la segunda temporada de Gen B ya comenzó a filmarse en mayo, este spin-off podría llegar en los últimos meses de 2025, sentando las bases para la quinta temporada el año siguiente. De hecho Kripke parece estar preparando el terreno para que el universo de The Boys continúe más allá de esta serie. Varity informó que se está trabajando en una serie spin-off en español que se ambientará en la Ciudad de México y tal vez esto podría indicar planes para que surjan más series derivadas de The Boys después del cierre de esta, incluidas las temporadas de Gen B, y no sé si escucharon por ahí rumores de que algunos actores estarían interesados en terminar esta historia en la pantalla grande. Pero bueno, uno nunca sabe, tendremos que esperar y ver. Pero cuéntame qué te pareció el final de la cuarta temporada, ¿te gustó o no te gustó? ¿Cuáles son tus expectativas para la temporada final, la temporada 5? Por cierto no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Twitter para charla platicada, en Instagram para más actualizaciones, y si tienes TikTok ahí nos vemos. Para estar al tanto de The Voice y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.